Muy buenas, gente ciocao 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 Muy buenas, gente ciocao, ¿cómo estamos? Siguiendo con los vikingos Hoy vamos a jugar con la Valkyrie Probablemente hagamos a partir de ahora solo un vídeo, ¿vale? Con personajes así que hace tiempo que no cojo No van a ser todos, pero bueno, algunos sí Y hoy toca la Valkiria Como digo, será seguramente un vídeo por 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 personaje, en vez de dos, tres Y demás, que, bueno, no me apetece tampoco Dar esta caña a cada personaje, así que venga Vamos con la Valky y a ver qué tal se da Hi, YouTube, dice Vamos allá con la Valkirita Ufa Bueno Deber ser que era tu A Valkiria Vale Ronda 1 Let's go I'm in a video I'm in a video I'm in a video Uh, buena Uuuu Uuuu Hora de evolución Al zonal, papu Men Ronda 3 La Valkyria tiene un poco de todo, eh Buena Buena Foro Nord-Turquia Ronda 4 Ronda 4 Uuuuuh 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 Buena Uuuuuh Uuuuuh Buenísima Vale Vale, vale Ronda 5 exas ¡Oh! ¿Dónde vas? ¡Buena, tío! ¡Vamos! Godbreak, Godbreak Pro Que no lo gustó Tanto buen rollo Y luego no le gustaba ¿Qué pasa? Soy un pro del Reproductor de guardia Pues no te muevas ¿No? Conmúvete atacando ¡Parguelote! Siguiente Venga Vamos allá Una pacificadora A la que va a haber que pacificar Nosotros mismos Ronda 1 Venga Hola, amiga ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te pueden agarrar pero es que te pueden pegar Vale Vale A puntitito Ahí, hombre, le sobraba ese golpe ¿Dónde vas? Voy a hacer deflectos el rato ¡Pau! ¡Ping! ¡Trash, YouTube! ¡I hope you die! ¡Pero sea la muerte ya solo por perder un round, tío! Y si lo he hecho, sé que le va a aviar mucho más No No vale eso ¡Pero sea la muerte ya solo! Y ya lo pedí haber matado Cuando lo agarré, solo tenía que dar un pesado Estuve haciendo tal, lo tiré Lo tiré contra la pared, con un pesado También lo mataba, hice el barrido ese Asqueroso que sobraba Y luego claro, no entró ni el ligero, tío, que asco Ya lo tenía matado, es que estaba dándole Pimpa, palazos, en vez de matarlo le di palazos Todo el rato Perfect Quiero hacer diflets, diflets y diflets Y claro, aquí no entran los diflets, papu Eso es lo que te haces a las noobs Oho Eh ¡Victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! Revancha dice.Venga, tira para allá. Jajaja Madre dos niños de 9 años. A ver, ¿quién están mostrando? La comunidad asquerosa de Death by Daylight, aquí a For Honor. Yo esto no lo veía desde hace mucho, ¿eh? Madre mía. Gente con este grado y este nivel de insulto, de que si me fue tu madre, que si no se que... Que si me polla en tu boca, ¿pero qué es esto, tío? Esto, papu... Lo siguiente, anda. Un Jormungandr, ¿qué quieres de mí? Vale. ¿En serio? No lo esperaba. Venga, eh. Va. No vale eso. No vale eso. ¡Vamos! ¡Vamos de aquí! ¡Vamos de aquí! No. ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! 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 No. 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 voy teniendo unos años, y poco a poco iré bajando los reflejos la capacidad mecánica y bueno, poco a poco y para mí voy cuesta abajo, ¿no? cada vez voy a peor, de todo y habrá un momento en el que vuelva a ser un noob, ¿no? juega lo que juegue, pues no me enteraré bien de las cosas veré peor, menos reflejos, menos todo, y bueno pues no tendré que sufrir este bullying, ¿no? por parte de los jugadores mediocres, ¿no? de los betas bueno, espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido, nos vemos en el siguiente con algún otro personaje que no sé cuál será, y nos vemos en el siguiente vídeo, o sea, sí, y directos lunes, martes, miércoles y domingo, y recordad mi nombre es Cienfuegos, y tú estás receso yo, Estima Online, nos vemos Chau!